Música Si bien estamos acostumbrados a que cada estado soberano posea su propio territorio, han existido algunos que en ciertas etapas no lo han tenido, como es el caso de la Santa Sede o Palestina, incluso algunos que en la actualidad lo tienen en disputa. Pero cada uno de ellos, reconocido o no, cuenta con un territorio o espacio físico. Lo cierto es que existe un estado soberano, respetado a nivel internacional, que incluso es observador permanente ante las Naciones Unidas y que tiene relaciones diplomáticas con 110 países y sedes consulares en 88 de ellos. Pero no tiene ni un solo metro cuadrado de territorio propio. Les hablo de la soberana Orden de Malta. Para conocer su origen e historia debemos remontarnos hasta el año 1048, cuando el islamismo se había extendido por el Oriente Medio y la sagrada ciudad de Jerusalén estaba bajo el dominio del Califato Fatimí. Fue entonces que un grupo de mercaderes de lo que era entonces la República Amalfitana consiguió el permiso del califa reinante para construir allí un convento hospital consagrado a San Juan Bautista y que daría atención médica a los habitantes de Tierra Santa y también a los peregrinos que llegaban hasta ella. Pero que, entre bambalinas, sirvió además en la labor de espionaje para la Iglesia Católica con vista a una futura reconquista, lo que se logró por fin con la primera cruzada en el año 1099, cuando una vez expulsados los musulmanes, se fundó el Reino Cristiano de Jerusalén. Sin embargo, la Orden de San Juan, o de los Caballeros Hospitalarios, como se llamó primero, a pesar de sus aportes, no fue reconocida por la Iglesia como orden religiosa hasta el año 1113, cuando ante la amenaza constante de que los soldados del islam recuperaran Jerusalén y sus alrededores, dejó de ser exclusivamente una orden hospitalaria para adaptarse también a un rol militar como las tantas órdenes que se crearon en Europa y que protagonizaron las siguientes cruzadas. Identificados con una cruz blanca sobre un fondo negro, los Caballeros de la Orden de San Juan defendieron durante más de un siglo el poder y la riqueza de la Iglesia Católica en Tierra Santa. Pero años después, tras la Novena Cruzada y la caída de su sede ante el embate del Sultanato Mameluco de Egipto, fueron expulsados de Jerusalén y en 1291 se asentaron en Chipre, pero solo por nueve años, tras lo cual compraron la isla de Rodas. En Rodas permanecieron por dos siglos, soportando la amenaza sarracena hasta que el sultán Soleimán el Magnífico los echara de allí también. Durante años, la orden permaneció sin sede ni territorio, sirviendo como médicos y legionarios tanto en países cristianos como musulmanes, hasta que en 1530 el emperador Carlos V le cedió la isla de Malta a cambio de un tributo anual que era, simplemente, entregar al soberano un halcón martés. Una vez asentados allí, su nombre pasó a ser Soberana Orden de Malta y en la medida en que su poder se acrecentó, compraron a Francia las islas caribeñas de San Bartolomé, San Cristóbal, Santa Cruz y San Martín. En San Cristóbal establecieron su capital y construyeron impresionantes fortificaciones de la misma forma que habían hecho en Malta, además de iglesias, carreteras y un hospital. Sin embargo, en vista de que las pérdidas económicas crecían cada año, les vendieron de vuelta las islas a Francia e intentaron sin éxito asentarse en lo que es hoy en día la Guayana francesa. Mientras tanto, en su sede de Malta todo iba bien, hasta que un día de 1798 Napoleón Bonaparte se levantó con deseos de conquistar Egipto y por el camino decidió también ocupar esa isla. Así que la orden estuvo vagando de aquí para allá por el territorio italiano hasta que finalmente en 1834 se asentó en Roma. En la llamada Ciudad Eterna erigieron el Palacio Magistral como sede que lo es hasta hoy y cambiaron su emblema por la Cruz Blanca sobre Fondo Rojo. Tanto ese palacio como la Villa Magistral, también perteneciente a la Orden de Malta, tienen carácter extraterritorial como las embajadas y bases militares en un país extranjero. Sin embargo, esa sede tiene la potestad de emitir sus propios sellos, monedas y pasaporte, el cual apenas 500 personas lo poseen. Incluso, emiten sus propias matrículas para vehículos oficiales y tienen además un cuerpo militar que opera junto al ejército italiano. La Soberana Orden de Malta promueve proyectos médicos, sociales o humanitarios en 120 países y es que cuenta con 80 mil voluntarios permanentes y 20 mil empleados, la mayoría personal sanitario, sin olvidarnos de sus 13 mil 500 caballeros, damas y capellanes. Su presupuesto anual es de unos 1.500 millones de euros, similar al de la República de Andorra. Este dinero proviene de gobiernos europeos, la ONU, la Unión Europea, fundaciones y donaciones personales. Si decidieras hacerte ciudadano de la Soberana Orden de Malta, necesitarías una invitación especial, que solo conceden a personas con una moralidad y un comportamiento católico intachable y que hayan acumulado además durante años méritos relevantes en las instituciones y obras humanitarias de la Orden. Así como te lo cuento. Subo, sub, soy de mi tierra. Subo, sub, hay tanta el ritmo intransicional. Subo, sub, soy de la isla. Subo, sub, soy de...